La gente apuesta a esto, a una energía limpia, como debe ser y como nosotros debemos aspirar en este país también. Pero yo creo que eso es un proyecto más bien individual, o sea, una forma individual de transporte, o sea, un automóvil. El presidente está mandando una buena señal, que quiere decir que está con una energía limpia, que cree en la tecnología, que cree en el avance de la ciencia, que entiende que los vehículos de vieja generación de combustibles fósiles deben ir desapareciendo y que debe una nueva era de vehículos modernos, electrónicos, que no emiten ningún tipo de contaminación, es positivo.